Puedes sentirla, está aquí, nueva energía de luz, geometrías expandiéndose En forma de pala, llegando con el viento cósmico, que inhalamos y exhalamos En forma de pala, llegando con la ciencia, de conciencia Vivimos sostenidos, en la frecuencia de amor, la cultura y sufrir visible, pero hoy Y tú y más, las tres sentimos, la mesa fluye en la armonía Y las apariencias de mar y el cerebro se deshacen, la fuente en la memoria, la toda Nosotros las estrellas, plantas animales, somos vidas, somos vidas Los sonidos del cosmos nos envuelven, sonorizan nuestros latidos El octan de cada ser vivo, late con luz interior Saberán mi rojo, ser piel, donde te encuentras tú Paz y mirar, estornando en frecuencias elevadas Vibrando desde nuestra luz interior Vuelta al eco Vemos cambios Vuestra percepción De esto que llamamos vida Los dos y otro Vuelvas puertas y nuevas experiencias Nueva energía y nueva conciencia Vamos en ese constante cambio Estamos conectados Y vibrando Los sonidos del cosmos nos envuelven, sonorizan nuestros latidos El octan de cada ser vivo, late con luz interior El octan de cada ser vivo Los sonidos del cosmos nos envuelven, sonorizan nuestros latidos Como es arriba, es abajo, como es adentro, también es afuera Los sonidos del cosmos nos envuelven, sonorizan nuestros latidos El octan de cada ser vivo, le envuelven, sonorizan nuestros latidos Corazón, la unidad Los sonidos del cosmos nos envuelven Sonorizan nuestros latidos En los tan décadas del vivo Laten con luz interior Laten con luz interior En los tan décadas del vivo Los sonidos del cosmos nos envuelven Sonorizan nuestros latidos